Aquí una profanación eucarística, el Santísimo Sacramento y su custodia derribados por el piso en una iglesia católica. El hecho que conmueve a México ocurrió a la tarde del 29 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Cañadas de Obregón, Jalisco. La custodia de dos metros de altura que portaba el Santísimo Sacramento fue encontrada tirada en el piso con algunos años. También se encontró una veladora estrellada en el suelo, según un comunicado de la diócesis de San Juan de los Lagos. Además encontraron manchas y gotas de sangre en la custodia y en el piso del templo, posiblemente del perpetrador. Fue un ataque directo al Santísimo Sacramento, pues en la iglesia parroquial todas las demás cosas estaban en su sitio, según Monseñor Jorge Cavazos, administrador apostólico de la diócesis de San Juan de los Lagos. El prelado advirtió que esta profanación es un delito contra los sacramentos. Agregó que quien la cometió incurre en excomunión automática.